Muchísimas gracias, doctor Henry Piz García, comisionado especial de este Plan Regional de Desarrollo Concertado, señor José Esteves, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, arquitecto Juan Espínola, coordinador técnico del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima, al 2025, doctor Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, señor Antonio Caballero, miembro del equipo técnico del Instituto Metropolitano de Planificación, señorita Rocío Cutipe Cárdenas, jefa de la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señores participantes, vecinos, vecinas, amigos todos. En realidad yo tengo poco que decir porque creo que quien tendría más que comentarnos es nuestro querido amigo el doctor Piz, comisionado para el desarrollo de este plan. Recuerdo hace unas semanas atrás cuando el doctor Piz tuvo la gentileza de visitarme, de explicarme lo que estaban trabajando y después me envió una serie de documentos y yo fui comprendiendo un poco más lo que es este plan, lo que se busca con este plan. Este plan es un plan muy ambicioso, es un plan para generar una herramienta de gestión para que nos desarrollemos de manera concertada, de manera ordenada y en forma inclusiva al 2025, para que Lima crezca como una ciudad armonizada al 2025 y que esta herramienta de gestión nos permita desarrollarnos en una serie de campos, entre ellos, algunos, no todos, como los campos de la seguridad ciudadana, de la salud, del crecimiento en las áreas verdes, de la toma de conciencia por el cambio climático y otras cosas más. Pero fundamentalmente este plan busca que siempre el eje central sean las personas, los seres humanos, porque no puede haber seguridad ciudadana, no puede haber desarrollo urbano, desarrollo humano, si es que no hay un eje central que es el ser humano. Y eso es lo que busca desarrollar este plan regional para poder crecer con esta herramienta de gestión. Decíamos hace unos días atrás, el martes 5, cuando tuvimos la suerte de tener unas palabras iniciales en el Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla, que los planes tienen tres dimensiones. Una dimensión estratégica, de poder definir dónde estamos y a dónde queremos llegar. Una dimensión operativa, que es el cómo, cómo vamos a llegar a esas metas. Y una dimensión fundamental, que es la dimensión participativa, que es la que hacemos todos nosotros. Y como parte de la dimensión participativa, con mucha alegría he podido ver que el plan tiene establecidas reuniones, mesas temáticas, foros y eventos interdistritales. Todas estas cosas nos van a permitir retroalimentar lo que se está trabajando y tener un plan que lo que busca como herramienta de gestión finalmente es la generación de valor público para nuestra querida Ciudad de Lima. La generación de valor público siempre tiene que tener un impacto y un impacto positivo. No solamente tenemos que planificar, tener las metas y llegar a las metas, sino que lograr una verdadera transformación de aquello en lo que estamos trabajando para la generación de este impacto positivo, que es el valor público en beneficio de los ciudadanos limeños. Eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se está trabajando. Y hoy nos toca, una vez más, abrir las puertas de nuestra municipalidad, pero para un foro que es muy importante. Es un foro del adulto mayor, así está denominado. Yo preferiría referirme a un foro, no del adulto mayor, sino de la juventud prolongada. Porque yo encuentro en cada uno de ustedes y en cada una de las personas que conforman esta denominada tercera edad, por donde, si Dios quiere, transitaremos todos, encuentro mucha energía. Pero no solamente mucha energía, sino mucha experiencia y mucha capacidad para transmitir esa experiencia. Y esa es una de las cosas más valiosas. Pero además, no solamente es eso, sino que tenemos nosotros, a quienes nos ha tocado ser autoridades, que entender que una ciudad se construye escuchando a las personas, a los seres humanos, y como decíamos en algún otro momento, una ciudad que es vivible para los niños, para las niñas, para los adolescentes, para los adultos y para los adultos mayores, es una ciudad realmente que se hace construida con el concepto de una ciudad inclusiva y una ciudad para todos. Y esa es la gran tarea que se tiene desde la perspectiva, no sólo de la Municipalidad Metropolitana, sino de todos los actores que conforman la región Lima. Y eso es lo que se viene planificando. Yo saludo esta muy buena iniciativa, y espero que podamos plasmar realmente un plan que nos permita saber dónde estamos, qué necesitamos, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, y además que esta retroalimentación positiva de la gente nos permita finalmente, como decíamos hace un momento, crear valor público en nuestra sociedad. Muchísimas gracias una vez más por habernos permitido ser sede, y muchísimas gracias al doctor Piz y al regidor Esteves por su presencia acá, lo mismo que todos ustedes, y deseamos que estos foros, que estas mesas de comunicación y de intercambio sean pues espacios realmente de donde se saquen cosas positivas para la construcción de un verdadero plan al año 2025. Muchas gracias. Vengo en esta tarea organizando con el IMP el trabajo del plan de desarrollo, pero también porque soy un adulto mayor de Miraflores. Me siento muy contento de ver la presencia de ustedes y de ver que vamos a destinar un tiempo a pensar los problemas de la ciudad. Todo este esfuerzo tiene un solo objetivo, escuchar y registrar a los ciudadanos que voluntariamente quieren participar en las mesas, en los foros y en los eventos del plan. Se convierte en una herramienta de gestión básica, pero una herramienta de gestión donde cualquiera de nosotros y cualquier ciudadano entra a la página web y sigue ese objetivo y ve por qué no se está cumpliendo o por qué se cumple de otra manera o por qué se hace otra cosa. Y ve también las intervenciones de los ciudadanos que apoyaron eso o que combatieron eso. Y eso ya se queda en internet, eso no lo van a poder eliminar los que vengan más adelante. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tenemos derecho a fiscalizar, a reclamar, a solicitar, a plantear correcciones y lo mejor es que podamos hacerlo en función de lo que en conjunto hemos hecho. Y este plan tiene que ser hecho en conjunto por técnicos, especialistas, pero también por los ciudadanos. Ese es el sentido de este trabajo. Todo este mes de junio estamos en los 17 distritos de Lima Centro. En julio no nos vamos a dedicar a eso, sino a eventos de entidades más bien macro, de todo Lima, empresariales, educativas, etcétera. Y en agosto todo lo que es Lima Este. Luego tenemos que encerrarnos, hacer la redacción final. Antes se han hecho una serie de estudios que sirven de base a lo que a ustedes se los expone en síntesis, en PowerPoints, y que regresa con la opinión de ustedes. Les agradezco a todos su presencia, les agradezco muchísimo al señor alcalde por su presencia, y espero que todos aporten lo mejor. Queremos una ciudad que exprese no sólo la razón de los técnicos, que exprese también los sentimientos de las personas. A mí me preguntó, saliendo del evento de Lima Norte, un periodista, y las personas que acá han estado hablando, ¿cómo pueden aportar al complejo problema del transporte? Le dije, usted no lo ha escuchado. Muchos habían hablado en la parte técnica de los problemas de la complicación de las vías y del tipo de vehículos, etcétera. Pero la última señora se había parado y había dicho, me tratan mal cuando subo al ómnibus. Eso le dije más importante que todos los demás, porque la mejor vía y el ómnibus más pintadito no resuelve ese problema. Y los ciudadanos tenemos derecho a señalar todos esos énfasis. Gracias a todos por su presencia. De esta manera, señoras y señores, la ceremonia de inauguración del Foro Adulto Mayor ha concluido. Agradecemos la presencia de los distinguidos miembros de la mesa, a quien vamos a despedir con el aplauso de todos los presentes. Por favor. Bienvenidos a este segundo encuentro del Lima Centro, el área interdistrital Lima Centro. Hemos realizado ya una reunión previa el día martes 5 de junio con motivo del diálogo sobre la visión. El día de hoy, el tema que nos reúne es el Foro Adulto Mayor. A nombre del equipo del Plan Regional de Desarrollo Concertado y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, les damos la más cordial bienvenida. Como parte del proceso de formulación del Plan Regional de Desarrollo de Lima, se viene también diseñando, se viene elaborando la visión a la cual se aspira que Lima tenga hacia el año 2025, que en buena cuenta la visión vendría a ser el objetivo al cual nosotros esperamos llegar en ese indicado año. Un poco recogiendo las palabras del doctor Piz, ese norte al cual nosotros aspiramos llegar. Que de alguna manera también la visión de desarrollo estaría recogiendo cuáles son todas las aspiraciones de desarrollo que se tienen desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista físico-espacial y lógicamente el elemento central vendría a ser desde un punto de vista de la institucionalidad, o sea, de la responsabilidad que tienen las municipalidades y las instituciones en la implementación de este Plan Regional. Y hacia dónde vamos, eso vendría a ser la pregunta que normalmente nos hacemos, ¿no es cierto? Hacia dónde vamos, y eso vendría a ser el resumen de lo que es la visión del IMA, que vendría a ser los sueños a los cuales nosotros aspiramos tener hacia el futuro. ¿No es cierto? Sigamos. Así como venimos desarrollando este proceso de planificación en torno a la formulación de este plan, también otras ciudades han hecho semejante labor y lo que pretendemos mostrar con estas diapositivas es un poco la visión que algunas ciudades tienen plasmados en este instrumento de desarrollo. Por ejemplo, Quito habla en su plan de que es una ciudad modelo, es un nuevo modelo de ciudad. Es una, en tres palabras o cuatro palabras, está resumiendo lo que ellos pretenden ser a futuro, ¿no es cierto? Igualmente Medellín, una ciudad de Colombia, igualmente aspira que sea un hogar para la vida, ¿no? Sigamos. Y lógicamente crear, diseñar esta visión implica pensar en cosas positivas, ¿no es cierto? Es un gran sueño que debe, que de alguna manera estaría orientado a que Lima sea, por ejemplo, un centro económico financiero, que de alguna manera ese rol y función ya lo viene cumpliendo, ¿no? Una ciudad con oportunidades para todos, una ciudad competitiva, ¿no? Que vendría a resumir en términos de la calidad de ciudad que debíamos tener, desde un punto de vista social, igualmente, una ciudad para los niños, una ciudad limpia, cultural, ¿no? Y sin violencia. Igualmente, desde un punto de vista político, se plantea una ciudad inclusiva, planificada, ¿no? Y que tenga espacios de concertación. Y la visión interdistrital de Lima un poco resume las visiones que tienen los instrumentos, en este caso, los planes de desarrollo concertado de los distritos que forman parte de Lima Centro. Y en forma, y se hizo un resumen que se señala en la diapositiva, una ciudad residencial que sea un centro económico financiero, una ciudad que tenga, lógicamente, los servicios de salud, educación, ¿no? de calidad, medio ambiente sano, una ciudad turística, cultural, con empleo, con seguridad, ¿no? que busca el desarrollo de los vecinos. Bueno, y la visión que se viene construyendo en todo este proceso se sustenta en las cuatro dimensiones de desarrollo y eso no quiere decir que al término de este proceso tengamos una visión ya integral, que resuma todas las características que tienen estas dimensiones del desarrollo, en este caso, desde un punto de vista del desarrollo humano, o sea, todo lo que se espera Lima desde un punto de vista de su población, ¿no? en términos de una población que viva sin discriminación, con igualdad de oportunidades, una ciudad educadora y un conjunto de elementos que se tiene para la población. Igualmente, desde un punto de vista ambiental y territorial, también aspiramos a que Lima sea una ciudad saludable, ambientalmente sostenible, ecológicamente equilibrada, ¿no? Sigamos, por favor. Y desde un punto de vista económico, igualmente, se aspira a que tengamos una ciudad que de alguna manera estaría fortaleciendo el rol que tiene actualmente una ciudad comercial y productiva, que brinde los servicios básicos, ¿no? la buena calidad de los servicios, ¿no? y también, lógicamente, vinculado al desarrollo tecnológico. Y desde un punto de vista institucional que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, aspiramos a tener un gobierno eficiente, democrático, libre de corrupción, con legitimidad y reconocimiento ciudadano. De acuerdo a investigaciones hechas por la CEPAL en el 2012 y que fueron presentadas hace muy poco en la tercera conferencia intergubernamental sobre el envejecimiento en Latinoamérica y el Caribe, para el año 2036 el número de personas adultas mayores será mayor al número de los niños en América Latina. Para el 2040 116 personas habrán, perdón, 116 personas de edad mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años. Se dobla totalmente la tendencia que había hasta hace algunos años, que eran más los niños que la población por ejemplo adulta mayor. Se planificaba en función de eso. La ciudad, el país, Latinoamérica, debe empezar a pensar sus servicios, a proyectar cómo va a atender las necesidades de la población en función de este escenario. El adulto mayor tiene características que lo hacen diferente uno del otro y diferente también como grupo de edad. No es lo mismo hablar de un adulto mayor de 60 a 80 años que de una persona adulta mayor de 80 a más años. Quienes estamos aquí lo sabemos, ¿verdad? Quienes tenemos más de 80 añitos sabemos que es muy diferente o que somos muy diferentes a cuando teníamos 60 o 70 años, ¿verdad? Por lo tanto, las políticas públicas que atiendan a la persona adulta mayor tienen que ser diferenciadas en función del perfil de esta población. Ahora, estamos diciendo, es verdad, que son personas con experiencia. Sí, estamos diciendo que tienen necesidades propias de su edad. Estamos diciendo tan bien que tienen, que son personas que tienen deseos de continuar siendo activas, ¿verdad? Estamos diciendo que el principal valor de la persona adulta mayor es de ser el crisol, es de ser el contenido de todo lo que es una sociedad en cuanto a cultura. Es la memoria viva de la ciudad. Más importante tal vez, tal vez, es que alguien te diga te necesito. No dicen que somos el contenido, no dicen que somos o que nuestro valor máximo es la experiencia. Sí o no. Pero, ¿cuántas veces nos dan oportunidad para canalizar esa experiencia? ¿O cuántas veces nosotros mismos como adultos mayores estamos dispuestos a dar esa experiencia? Entonces, el adulto mayor visto en un sentido integral, no solamente desde un aspecto y sobre todo ese sentido de continuidad, ese sentido de seguir vivo, de seguir contribuyendo, de seguir siendo tocado por el otro, visto por el otro, escuchado por el otro. Ahora, ¿qué es lo que en base a esa visión del adulto mayor, a lo que pensamos que es el adulto mayor, qué es lo que la Municipalidad Metropolitana de Lima quiere para las personas adultas mayores, propone para las personas adultas mayores? La Municipalidad Metropolitana de Lima también promueve la participación de las personas adultas mayores. pues tengo, hemos venido como parte de mi equipo con el defensor del adulto mayor, el doctor César Oyola Galvez, cuya principal tarea este año es difundir entre los adultos mayores y entre las personas que trabajan con los adultos mayores de todos los distritos de Lima Metropolitana, todos los derechos, toda la política que hay en el país expresada en normas sobre o con respecto a las personas adultas mayores. parte de la tarea que estamos realizando es que el adulto mayor conozca cuáles son sus derechos, conozca qué son los SIAMS, cuál es la participación del adulto mayor en los SIAMS, conozca qué leyes protegen al adulto mayor, tenga a su mano un servicio legal para que le ayuden a defender, perdón, a entender, a salir, a poder responder a problemas propios de la etapa que vive, por ejemplo, los temas de jubilación, por ejemplo, los temas de la sucesión intestada, por ejemplo, los temas que tienen que ver con arriendos, alquileres, con divorcios, ¿no? Que hacen que nuestra calidad de vida también mejore si los tenemos resueltos. Tenemos también un enfoque de inclusión. ¿Por qué? Porque las políticas, si bien se dirigen hacia toda la población adulta mayor de la tercera y de la cuarta edad, se prioriza al que está en mayor situación de vulnerabilidad, al que está en mayor riesgo social, al que tiene mayor grado de dependencia, al que ha perdido autonomía, al quien está abandonado por la familia. Priorizamos a ese grupo de población. Ahora, en suma, lo que se busca es fortalecer el desarrollo de capacidades de la persona adulta mayor y el respeto a sus derechos. ¿Cómo? Primero, mediante la promoción de la autonomía y el fortalecimiento de sus capacidades. Luego, mediante la atención a la dependencia. ¿Por qué? Porque como cada vez vivimos más, tenemos mayor riesgo a sufrir algún tipo de dependencia. ¿De acuerdo? Entonces, nuestras políticas también tienen que atender a esa necesidad, a esa problemática. Ahora, ampliar el acceso a la atención de la salud, pero de la salud con calidad. Es verdad, hay que reconocer que es un punto importante de nuestra vida y esa atención de la salud debe ser con calidad. Luego, la promoción de los derechos de las personas adultas mayores y la promoción de la participación y el voluntariado. ¿Cuáles son los distritos que tienen mayor cantidad de población? Como decíamos, Lima Cercado, La Victoria, RIMAC, San Miguel, San Borja y Santiago de Surco. Es importante recordar estas cifras porque luego les vamos a mostrar qué servicios hay en cada distrito para los adultos mayores y establecer si hay relación. Tenemos más de 20 mil, 10 mil, 15 mil adultos mayores y cuántas casas del adulto mayor tenemos, cuántas personas trabajan con población adulta mayor, cuántos centros de atención residencial hay en estos distritos que tienen tanta población adulta mayor y que crecen a un ritmo acelerado de año en año. Como decía por allí una amiga, lo material no lo es todo. Hay que tener el tema del sentido de vida. Hemos hecho, la vida ha sido tan buena con nosotros toda nuestra vida, hemos tenido tantas oportunidades que de pronto nuestra vejez sea el momento de dar, de dar, de trabajar por el otro, de compartir por el otro, con el otro. Perdón. acuérdense de que nuestro trabajo debe ser intergeneracional, acuérdense que debemos crear espacios donde el adulto mayor pueda hacer esa transferencia de conocimientos, repito, y también aprender de las otras generaciones. Realmente hay una deuda pendiente en Lima cercado en lo que se refiere a las personas adultas mayores. estamos trabajando en ello. En Jesús María sí tiene Sian, hay cuatro personas trabajando en el municipio en este programa, están más o menos entre dos mil quinientas personas beneficiadas de esos programas, en La Victoria hay un programa, tres personas trabajan en esa área, en Lince también hay un programa, cinco personas trabajan en esa área, en Magdalena del Mar también hay Sian, cuatro personas trabajan en esa área, en Miraflores que es el distrito que más ha avanzado en este tema, también tiene un Sian y tiene 16 personas trabajando en esta área. ¿Y cómo participamos los adultos mayores? ¿Por qué traje esta diapositiva? Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. ¿Por qué traje esta diapositiva? Porque creo que es importante que no solo le digamos al Estado, ¿verdad? Ya sea al gobierno nacional o a los gobiernos locales, me faltan servicios o necesito tal o cual otra cosa, sino también es importante ver cómo cada uno de ustedes cómo ejercemos nuestra ciudadanía para hacer realidad esos derechos. Asociaciones de adultos mayores en los distritos, si nos fijamos, hay distritos, estamos hoy día hablando de 16 distritos, ¿en cuántos hay asociaciones de adultos mayores? Solamente hay asociaciones de adultos mayores en nueve distritos, esto de acuerdo al registro que hay en la dirección de personas adultas mayores del MINDES, creo que la finalidad de la diapositiva es ver que necesitamos estar más activos, que necesitamos estar más activos, que necesitamos organizarnos ¿verdad? No solamente repito para exigir nuestros derechos, sino también para seguir aportando, seguir contribuyendo, ¿de acuerdo? Siguiente diapositiva, siguiente, finalmente con esto termino, esta es la última diapositiva, que hemos venido haciendo como Municipalidad Metropolitana de Lima, hemos venido mejorando la calidad de los servicios en el albergue municipal María Rosario Araos, actualmente tenemos a 120 personas, es una residencia geriátrico-gerontológica, estamos promoviendo el envejecimiento activo de la población, no solamente de las personas de la tercera y la cuarta edad, sino de todas las edades, esto a través de un programa muy importante que se está desarrollando en los parques zonales, en Serpar, hay un programa de deportes para las diferentes edades, el trato a la persona adulta mayor está siendo diferenciado porque son todos los programas dirigidos al adulto mayor de carácter gratuito y se dan en los 14 parques de Serpar, también estamos promoviendo los derechos a través del servicio de la Defensoría del Adulto Mayor que lo que estamos aspirando y trabajando es para que todos los distritos donde hayan programas, donde hayan centros integrales del adulto mayor exista un abogado especializado en temas de las personas adultas mayores. De acá a 20 años nos vamos a encontrar y la ciudad tiene que estar preparada no solamente para el 2021 sino para el 2030 2040 tenemos que trabajar desde los gobiernos locales para que los servicios desde ahora se establezcan para que haya un envejecimiento activo y una vejez con calidad. Nada más muchísimas gracias a todos por escucharme. La invitación es a seguir reflexionando creo que ahora nos toca escuchar a eso hemos venido creo y la razón de ser de este foro intenta ser el espacio de escucha para después a ustedes también empoderarlos y una vez empoderados poder ayudar a construir una ciudad para todos. Creo también que muchas veces hemos visto al adulto mayor como una persona que no tiene sueños yo creo que los sueños son reales para todas las edades y todos merecemos mostrar lo que soñamos además con la experiencia que tienen creo que tenemos mucho que aprender así que a nosotros nos toca ahora escucharlos estar atentos a lo que puedan decir estar atentos a la experiencia que van a transmitir y que esto pueda ayudarnos a construir una ciudad mejor miraflores tiene una población de adulto mayor importante e intentamos por varios métodos tratar de escuchar creo que ese es el ejercicio que nos toca ahora desarrollar y que vamos a implementar a partir de ahora construir la ciudad con el adulto mayor presente para el adulto mayor desde la vida y la experiencia del adulto mayor es lo que esperamos que sea este foro y bueno para que sigan adelante con estas actividades muchísimas gracias continuando con nuestras actividades de esta tarde quiero por favor pedirles a todos que tienen una hojita en su folder que se trata sobre las reglas de convivencia todos vamos a poder participar expresando nuestras ideas y nuestros aportes a nuestro tema de esta tarde sobre el adulto mayor para ello necesitamos un poquito de orden y un poquito de respeto hacia el otro y por eso en su folder los que están sentaditos por favor en su folder tienen esta hojita que la han recibido a la hora de ingresar así es se llama acuerdos para la concertación y desarrollo de las sesiones un título muy amplio pero con ideas muy concretas y claras por favor busquen esta hojita que está en su folder para darle una repasada antes de iniciar el trabajo de grupo que les voy a explicar en este momento mientras esperamos que vuelvan sus compañeros de recibir su refrigerio para poder entonar con energías la tarde que nos queda durante la realización del evento recordemos tomar en cuenta lo siguiente todos con sus hojitas por favor número uno mantengamos el celular apagado o en modo vibrador para poder ser escuchados y respetados uno al otro sé que tienen todos un celular por casos de emergencia pero en esta tarde para poder avanzar los ruidos cortan muchas veces las intervenciones que ustedes van a hacer si necesitas atender una llamada urgente hazlo fuera de este ambiente de trabajo salvo que sea una emergencia que ustedes requieran movilizarse con mucho cuidado porque como están cercanos unos a otros con las sillas las patitas y con sus pies pueden y con los cables que hay de las cámaras de filmación podrían tropezar por eso es importante tener un poquito de cuidado paciencia y observación por donde transitan ese es el cuidado que los adultos mayores debemos de tener para poder cuidar nuestra salud y el orden punto número dos tu opinión es tan valiosa como la de los demás cada uno de ustedes va a poder anotarse para ser escuchados en el lado izquierdo ustedes van a ver compañeros de la municipalidad de Lima por ejemplo tenemos a Carlos tenemos a Karen luego viene Franklin está el compañero Rubén que están ya preguntando quienes desean tomar la palabra lo vamos a hacer en orden y de manera participativa cuando habla una persona todos escuchamos a veces no nos gusta la idea de esa persona que expone a veces creemos que esa idea está muy bien o está un poquito mal pero la libertad que cada uno de nosotros tenemos es expresar lo que pensamos y lo que sentimos por eso es importante recordar guardar silencio no murmurar para poder entender lo que la otra persona quiere decirnos va a ser a través de grupos de por sectores porque me imagino que un sector no va a tener pues 20 oradores eso es lo que sería conveniente yo le sugeriría que sea por por sectores por decir yo soy de San Luis yo soy de los heraldos de San Luis entonces se sobreentiende que debemos tener unos cuantos de ese sector y así sucesivamente de todos los sectores para que todos los sectores estemos enterados y ofrezcamos lo poco que podemos contribuir la manera como nos estamos organizando es a través de los facilitadores que están en el lado izquierdo y en el lado derecho en este momento están preguntando quiénes son las personas que desean opinar sé que hay representantes de varios centros de adultos mayores nosotros no los conocemos quienes los conocen son sus coordinadores entonces es muy importante que sus coordinadores o ustedes mismos que deseen tomar la palabra por favor nuestro personal está tanto a la izquierda como a la derecha para que se puedan anotar necesitamos como un número de 20 intervenciones porque recuerden que tenemos el tiempo también controlado y como ustedes van a hablar dos minutos entonces requerimos avanzar luego perdón un momentito luego de los problemas viene el grupo de soluciones entonces necesitamos otros 40 minutos para poder resolver estos problemas que se están presentando ok voy a sugiero que pudiera haber un orden de temas es decir no podemos estar hablando cada quien digamos este de cualquier tema que se nos ocurra pediría a la mesa que ponga un orden en los temas o sea tres cuatro temas principales esa sería mi sugerencia si nosotros obviamos los problemas que están alrededor y que de cierta forma nos perjudica hasta psicológicamente si van a poner temas cada lugar tiene su tema cada lugar tiene su problema y por el sector donde yo vivo donde vivimos varios adultos mayores hay problemas muy fuertes que nos afectan enormemente espero que esta vez nos dejen pues exponer el problema que tenemos no sé si será factible porque si no de qué estaríamos hablando los temas que vamos a tratar acá los problemas son abiertos no hemos preparado temas digamos referidos a la salud referidos a la educación referidos al trabajo referidos a la economía ¿por qué? porque queremos que ustedes manifiesten la diversidad de situaciones de dificultades de problemas que presentan que no podrían de repente estar en estos cuatro temas y que podrían ser un tema de transporte un tema de recreación y como no está entonces no podemos hablar entonces la idea es no etiquetar la situación que actualmente tiene el adulto mayor sino que ustedes nos digan ahora lo que sí es importante es que cada persona que va a exponer si alguien anterior a él ya dijo el problema de los asientos en el bus y su intervención va a ser sobre lo mismo entonces ¿qué va a pasar? se va a repetir entonces la persona puede cederle la palabra a otra y decir es lo mismo que yo iba a decir y entrega el micro y así podemos tener más participantes ya para poder exacto para poder avanzar y escucharnos a más porque seguramente que ideas hay muchos problemas que no pueden decirse todos ni escribirse tampoco entonces aquellas personas que quieren incluso escribir y no hablar los compañeros también tienen tarjetas para que ustedes puedan anotar y nos entregan esas tarjetas y aquellas personas que van a hablar van a recibir el micro bueno yo pertenezco a Miraflores a una asociación que se llama Más en Miraflores Asociación Deportiva y de Servicios yo más que problema quería plantear una inquietud general que quizás puede servir para enfocar los diferentes problemas yo pienso que el principal problema que sucede con los adultos mayores y con el entorno de adultos mayores que puede ser la familia y la sociedad en general es la falta de sensibilización y la falta de interés en participación de todas estas ideas y propuestas buenas interesantes para todos entonces así como el que quiere vender un producto hace publicidad hace promoción y logra llegar a su público objetivo pienso que las entidades como en este caso la municipalidad de Lima y las municipalidades locales deben hacer un esfuerzo mayor para motivar al adulto mayor para que conozca sus derechos sepa que hay foro de participación y que hay oportunidades que pueda participar y aportar otro problema para el adulto mayor es la falta de oportunidades de trabajo entonces el que está participando en asociaciones o en grupos en foros y está teniendo interacción con los demás tiene mucha mayor oportunidad de tener una vida saludable acceso a los problemas de capacitación oportunidades de trabajo y a la recreación que es tan importante gracias quisiera agradecer primeramente al señor Henry Piz a la municipalidad de Lima a la municipalidad de Miraflores y a todos los que han hecho posible este foro por tenernos presente yo creo que ha sido muy importante al menos tenernos presente para poder expresar nuestras necesidades yo pienso que una de las necesidades principales es por ejemplo siempre se habla de la simplificación administrativa o la simplificación de las normas pero cuando vamos a hacer un trámite nos encontramos con mil obstáculos constantes obstáculos que en realidad nos hacen nos maltratan por ejemplo un ejemplo por ejemplo es lo de Fonavi lo de Fonavi yo pienso que hay un maltrato adulto mayor cuando pueden simplificar y hacer más simple las cosas y así hay muchos trámites que tenemos por ejemplo yo soy abuelo y me ha tocado bueno mi hija ha tenido bueno ha tenido un bebé y me ha tocado reemplazarla por ejemplo por poner un ejemplo tiene un esposo que es extranjero hemos ido a sacar un certificado de domiciliario de la Universidad de Miraflores tengo que hacer legalizar la copia esa copia tengo que llevarla legalizada al notario para que certifique que es de de la Universidad de Miraflores esa copia tengo que llevar al colegio de notarios para que certifique que el notario que me ha certificado esté inscrito o sea uno encuentra mil problemas y espero que se superen y es importante la educación muy importante muchísimas gracias gracias a la Universidad de Miraflores Gracias.